Rey Misterio aceptará el reto de Dominic para WrestleMania, aquí en Spawn les haremos este desafío, así que te invito a que te quedes hasta el final, ya antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Y se viene SmackDown camino a WrestleMania 39 y tenemos todavía esta novela larga entre Dominic Misterio y Rey Misterio. Mucho se habla de que pues Dominic estará en la noche de SmackDown para poder una vez más retar a su padre Rey Misterio. Recordemos que Rey Misterio será exaltado e inducido en el salón de la fama de WWE 2023. Ahora, ¿cuál es el punto interesante en esta parte? El mismo Rey Misterio ha manifestado en muchas ocasiones de que no luchará frente a Dominic Misterio. Lo ha manifestado en varias ocasiones porque siente que no es el momento y a pesar de todo quiere mucho a su hijo Dominic Misterio. Por esa razón es que no ha aceptado hasta el día de hoy, pero Dominic sigue con las ganas de enfrentarse a su padre en la vitienda de los Inmortales. Dominic quiere ir al Sofai Stadium y avergonzar a su propio padre. Esa es la misión que tiene Dominic. Por eso es que aseguró la última noche de Raon, luego de vencer, tener una gran victoria. Y dijo iré a SmackDown porque justamente estará también su familia, su madre y su hermana menor. Y con mucha más razón pues irá a confrontar a su padre para ver si ahora sí acepta este desafío. La verdad es que por eso especulamos de que esta confrontación tendrá un ataque. Y creemos de que Dominic Misterio tendría que ejercer una fuerza diferente para atacar a su padre y así se motive Rey Misterio en poder aceptar este reto. Algo que yo creo que va a pasar. Me late de que Dominic Misterio va a tratar de atacar a su padre delante de su propia madre. Y con eso creo que Rey va a aceptar la lucha. No me cabe la menor duda. Yo creo que va a aceptar la lucha y sería algo histórico en WrestleMania. Padre vs. Hijo justamente sería la última noche, la última lucha de Rey Misterio como luchador profesional de WWE. Sería muy difícil, sería muy duro para Rey que perdiera esa noche de WrestleMania. Así que bueno, toca estar atentos a lo que pase porque definitivamente ha sido una novela muy larga. Y yo creo que Rey Misterio aceptará enfrentarse a su propio hijo Dominic. Y no solamente eso, yo creo que más allá del resultado que pase en WrestleMania, creo que Rey Misterio le entregará a su hijo el legado de los Misterios para que él continúe con ese legado. Ojo de que Dominic ha ido mejorando. No tiene todavía el talento puro nato que tiene Rey, pero puede ir mejorando poco a poco. Yo pienso que Dominic después de esto debería ir a NXT para empezar desde lo más bajo y escalar a lo más alto. Bueno, preparemos para la noche de SmackDown. ¿Qué opinas tú sobre la novela entre Dominic y Rey Misterio? Déjanos tus comentarios para saber qué opinas por favor allí. Y si te gustó el video déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.